La Comisión de Honor y Justicia llevó a cabo la última sesión en el caso de los tres policías municipales acusados de usar de manera excesiva la fuerza durante un arresto, emitiendo una sentencia que se dará a conocer públicamente este próximo miércoles. Así lo dio a conocer el director de Policía Municipal, Juan Raúl Alcocer, pero vamos a escuchar este reporte. Se llevó a cabo una primera sesión por parte de la Comisión de Honor y Justicia, teniendo como secretario técnico de la sesión al representante jurídico del municipio, al licenciado Jorge Garza. Bueno, de ahí, de acuerdo a los tiempos que marca la ley, se tenía una semana para que respondieran los tres elementos que están siendo juzgados. Es un juicio, el cual venció ya el día de ayer. A partir de esto ya se va a convocar, el jurídico lo haría, se convocaría a la sesión donde ya emitiría el dictamen de qué es lo que va a pasar con estos tres elementos. Durante la sesión anterior, pues más o menos se vio el video, de hecho en la sala que está preparada exprofeso para eso, se proyectó el video de la situación que aconteció, ¿verdad? Aquí lo que sucede y lo que se está juzgando es una cuestión de conducta. La conducta de los elementos es un poco excesiva al momento de detener a una persona y traerla a los separos. Pero también se puede apreciar que a la persona que traen detenida se inclina y agarra algo de un escritorio. El elemento dice que agarró un filo o no sé qué cosa y que por eso es donde lo someten con más fuerza. La verdad que no se logra apreciar muy bien. El que tiene el video es el jurídico, él lo sigue revisando para en base a esto ya determinar. Todos coincidimos en la sesión de que sí se ve un uso de la fuerza un poco excesivo, pero argumentan algunos que porque la persona pues está incontrolable y para su seguridad la tienen que someter y para seguridad de los elementos. Será todos en conjunto quien ya invita a la sesión en esta próxima sesión. El responsable para informar cuándo va a ser convocado, qué es lo que procede y más términos, acordamos en ese momento que iba a ser el del jurídico.